Radio TV punto MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen aquí en Radio TV punto MX. Ya saben, de aquí se trata de pasársela muy bien. Soy Roberto Yáñez. Y desde el corazón de la condesa, pues vamos a hablar de estos temas que a ustedes les encantan, como a mí también. Y que de veras a mí de repente me hace falta, porque yo sí soy muy práctico en esta cuestión de vestir. Pero yo sé que ustedes están muy ad hoc con la moda y las tendencias. Y pues vamos a platicar porque nos puede gustar mucho la ropa, pero en ocasiones digo, todavía no sabemos si todo lo que queremos lo podemos comprar o qué va a pasar. Si con lo que tenemos podemos lucir adecuadamente para cada situación. Y por eso hoy está de invitado nada menos que coordinador de moda masculina, Aaron Arton. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento de estar de nuevo aquí contigo. Te quedaste con lo de stylist. Sí, sí, sí. No, stylist, stylist. Y muy contento de estar de nuevo aquí contigo. Se divierte uno mucho y siempre hay que estar apoyando a los amigos. Bueno, y aparte, bueno, tú ya tienes una amplia trayectoria ya en editorial, como en algún programa lo comentamos. Y pues eres parte fundamental precisamente de toda esta guía visual que nosotros llegamos a tener para vestirnos. Además, te especializaste en una cuestión que yo creo que todavía es un campo fértil. Sí, claro. No es el de los hombres, ¿no? Sí, 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 desde luego que sí. Como que somos, lo voy a hablar a título personal, digo, también ustedes saben que pues también hacemos moda aquí. Pero, este, yo sí soy bien práctico. Sí. A mí, o sea, si me dices, yo soy como el personaje de la insoportable de levedad del ser. La misma camisa 40 veces y el mismo pantalón 40 veces. Así es. O bueno, 20 o 10. Sí. A ver, pero entonces, ¿cómo ves tú? ¿Qué tips le puedes dar a...? Mira, mucha gente se acerca a mí. Sí. Y me pregunta, es que no tengo el presupuesto para armar un guardarropa. Que es un tema que yo creo que a todos. Sí. Y sobre todo nosotros como hombres. Sí, claro. En realidad no somos como... Bueno, tengo algunos amigos que son gastalones, pero la mayoría no. Sí, sí, sí. Entonces, también la gente, como dice, ¿para qué voy a invertir, no? Ajá. No sé, el 50% de mi ingreso en... En un traje. En un traje o en un zapato, ¿no? Pero creo que no necesitas de un presupuesto muy alto. Creo que... Ahí tenemos una imagen que sería como que lo básico de un guardarropa básico, ¿no? Ok. Entonces, si, por ejemplo, si puedes invertir en un buen traje, no tiene que ser un traje de 50 mil pesos. De hecho a la medida, ¿no? Claro. Desde ahora hay varias marcas. Yo estoy colaborando con dos de ellas. Sí, ¿cuál es? Una es Moreira Grosso y otra es Havoc. Ok. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de su campaña Otoño-Invierno. Sí. En la cual colaboré. Entonces, si vemos un traje, cualquiera de estos, yo me iría por un azul marino. Ajá. O si puedes invertir en dos, o un azul marino y un gris, ¿no? Por supuesto. O a uno a cuadros. O sea, si te arriesgas un poquito más, pues igual meter un poco como de cuadro, ¿no? Aquí depende mucho de cómo juega la figura, ¿no? También. O sea... Sí. Sí. Sí, por ejemplo, si estás un poco, tenemos un poco de sobrepeso, pues lo vamos a ir por el cuadro grande, ¿no? Sí, imagínate. De este, entonces, pues vamos por uno liso o por una raya de gis, que es una raya vertical. Es súper clásica, ¿no? Y además es muy elegante, es como muy de la época de los gángsters. Sí. Y mira que estas marcas tienen, te hacen el traje a la medida, que es lo mejor, porque por mejor cuerpo que tengas, o sea, siempre vas y compras a cualquier tienda o cualquier marca, te tiene que hacer un fit al final. Entonces, si tienes esa ventaja de, tienes un presupuesto de, no sé, seis mil, siete mil pesos, tú seleccionas, te involucras en el diseño del traje, si lo quieres un corte más slim, si lo quieres una botonadura normal o una doble botonadura, o te involucras en el forro del traje, selecciona los botones. Entonces, todo eso es, es un servicio muy personalizado que al final vas a lucir increíble, porque la manga, el hombro, todo, todo te toman, o sea, les invito a que vivan esa experiencia, porque cuando estás con un sastre, ¿no? Entonces, todo eso... Todo el mundo tenía su sastre. Así es. O tenían su este... Sí, claro, no, sí. Sí, eso lo perdimos, se perdió. El de mujeres, este, ¿por qué se me fue? No es costurera, es este... Modista. Modista, claro. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, también ya se perdió eso, ¿no? También las modistas ya han desaparecido. Y era a todos los niveles. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, desde... En clase media estiva, si llevabas el patronaje, yo me acuerdo alguna vez. Entonces, si tienes tú ese presupuesto, o sea, pues puedes acudir a cualquiera de estas dos marcas que les sugiero. Yo ya viví la experiencia de ambas, y quedan los trajes, o sea, me tomaron, me hicieron la medida, fui a probármelo, no hubo necesidad de hacer absolutamente nada, o sea, quedó el fit perfecto. Ah, pues está muy bien. Y te digo, desde seis mil pesos, cuando tú vas con un... a cualquier tienda de fast fashion, y te cuesta más o menos lo mismo, un traje. Sí, sí, y el traje obviamente no te va a rendir, vamos a decirlo, porque obviamente están hechos para que se consuman rápido. Sí, y las ventajas son extremas, o sea, son... te queda el... Además el fit, o sea... Sí, total. La verdad, yo no quepo en las marcas españolas que están de moda. Si te gusta, pues ya tú seleccionas, te involucras en todo el diseño del traje, y al final tienes un producto que te va a hacer lucir perfecto. Ok. Oye, en cuestión de texturas, en este caso, porque ya invertir en un traje implica un gasto, entonces, ¿qué sugieres para este clima, sobre todo aquí en todo lo que es México? Sí, ahora hay mezclas de lino con seda, de seda con... con lana, muy... con muy porcentaje, muy poco porcentaje de lana, que puedes utilizarlos todo el año. Entonces, estas... ahora tienen una variedad muy amplia de casimires, donde tú seleccionas, dices tú, bueno, no sé, yo trabajo... vamos a un extremo, ¿no? De este trabajo seis meses en Europa, voy y vengo y... y el clima en Europa es muy diferente de acá, pues ya invieres en un traje de 100% lana, ¿no? Y tienen casimires nacionales, tienen casimires importados, entonces, creo que lo mejor yo les recomiendo, si tienen ese presupuesto, vacudan o con cualquier otra marca que haga sastrería a la medida en México, pero yo, que yo ya viví la experiencia, yo sí les recomiendo este par de marcas. Ok. También, lo básico, yo creo que empezaremos con eso, el traje azul marino, y también dos camisas, una azul y una blanca. Siempre blanca. Siempre. Lisas, yo las prefiero lisas, una camisa blanca de muy buen algodón, con un muy buen corte, también hacen camisas a la medida, ¿ok? Entonces, también puedes hacer eso, porque también suele pasar, ¿no? Aunque haya marcas de camiserías que tienen ya cuatro o cinco feet, pero al final, el largo del brazo, o sea... O, por ejemplo, a mí el cuello, pues, está más grueso y resulta que luego la manga me queda por este tamaño, o sea... Entonces, sí es un rollo cuando no estás comprando a la medida. Entonces, igual, una camisa te la pueden hacer a la medida, es de mil pesos. Entonces, ¿qué mejor que tener una camisa...? No, y además una camisa con una calidad buena, ¿no? Sí, claro. O sea, estamos hablando de que realmente el número de hilos, o sea, es lo importante, ¿no? El gramaje. Perfecto. Entonces, yo creo que serían otras dos piezas básicas. Si puedes invertir en dos camisas, perfecto. Una blanca y una azul. Oye, ahora, ¿cómo hacen para que cada temporada elegir cuáles son los colores correctos? Bueno, ya, como lo platiqué anteriormente, hay una agencia que se encarga a nivel mundial de marcar las tendencias. Ellos van año y medio, dos años adelante de tendencias. De repente vemos nosotros y dices, ¿por qué? Todos los diseñadores parece que se pusieron de acuerdo. Y ahora el color es un azul aqua, ¿no? Todas las marcas de moda hombre tienen alguna prenda, un blazer o un traje en azul. Porque esta misma agencia crea esas tendencias. Hace un estudio de tendencias. Entonces, finalmente la mayoría de las marcas y las casas de diseño y diseñadores acuden a checar las tendencias. Entonces, de repente dicen, ¿cómo se pusieron de acuerdo? Se ponen a tomar un café y dijeron, ahora vamos a lanzar el color de la temporada, es al azul aqua, por decir algo. Sí, claro, claro. Entonces, así es como surgen las tendencias. Como que ya es más fácil, ¿no? En dado caso, cuando tú vas a una tienda, ya el mismo escaparate te está sugiriendo. Así es, claro. Y ya nada más es una cuestión como de armar, ¿no? Así es. En cuestión de armonía. Claro que sí. Ok. ¿Qué más consideras que debe ser? Así como para alguien clase media que quiere invertir. También unos chinos básicos. Como un millenial con ditch. Sí. Unos chinos básicos en color khaki. Ajá. No sé si no vi la imagen anterior. Sí. Bueno, ese estaba con khaki. Estaba con un... Ah. Entonces, Dockers lo hace muy bien. O sea, hay también chinos que los hacen marcas de lujo. Que son los pantalones. Son básicos. Los khaki que nosotros conocemos, que los vimos con nuestros padres. Igual puede ir con la misma... Con el mismo blazer. Claro. Con el mismo blazer del traje. Puedes combinar unos khaki con el blazer o unos jeans, como estoy sugiriendo. También es básico tener unos jeans buenos. ¿Quién? Pues hay desde Levi's hasta, no sé, APC o todas las marcas de lujo tienen jeans. Según el presupuesto. Ahora, ¿qué fit? O sea, ¿qué corte? Yo no miría... Últimamente lo he estado viendo muchos años. Y tal vez en chavitos de final... No sé... ¿Cómo se dice en inglés? En español se dice... En los 20. Puberto, ¿no? No, no es bien son pubertos. Pero esos skinny jeans que parecen leggings. O sea, es bastante... A mí me parece... A la vista me parece bastante... Grotesco. Grotesco. O sea, son jeans, pero parecen leggings. Entonces, desde... Sí, claro. Eso déjaselo a las chicas, pero... Y a las que tengan cuerpo, por favor. Sí, sí, sí. Porque sí, luego he visto cada cosa. Eso yo... Yo ya... Mira, tenemos aquí un fit más relajado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, habrá diferentes opiniones, pero yo prefiero un jeans más relajado. Más masculino. Este es de Levi's, que Levi's tiene, no sé, 8 o 10 variedades de fits. Y tiene también su tienda en Madero, que abrió su primer tailor shop. Y ahí pueden hacerte tu fitting y seleccionar y tú estar involucrarte también en la elaboración y el diseño de tus propios jeans. Entonces, también es una ventaja. Este es como un upgrade dentro de estas marcas, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de que ya están apostándole a que el público... Bueno, más bien ya están conscientes de que el público es más exigente. Sí, no, es lo que sí. O sea, ya no te encanta ponerte el pantalón, el primero que encontrabas. Sí. Y este... Pues eso está muy bueno. Pero yo sí me diría por un jeans más relajado, más... Y que lo puedes usar, no. Este... Pues con un blazer o con una bomber jacket. Yo soy súper... O sea, yo lo uso en todo. Sí, claro. Ahora tenemos, por ejemplo, que hablábamos de la bomber jacket, ¿no? Que también sería un básico. Ajá. Contar con ella. Este... Hay diferentes colores, diferentes modelos. Este es un poco más fashion. Que retomó el clásico, el clásico este de Members Only. Sí, Members Only también que tiene... Ha expandido su gama de propuestas. Y van hasta bikers, jackets, hasta la clásica ya un poco de este... Remasterizada. Entonces, creo que una buena... O es una buena inversión. Sí, es una inversión que puedes combinar con jeans, con unos khakis, o sea, con shorts. Aquí hay otra combinación. Ahí estamos hablando de los khakis que mencionamos. Que de hecho, este, déjenme decirles que tengo la experiencia de, obviamente, usar... A mí me funcionan porque son muy prácticos los dokers. Y además tiene este... Tiene unos fit. Y además tiene una tecnología de las texturas. Sí. Que te lo pones y te queda perfecto. O sea, no le tienes que hacer nada. Tienen, este, una durabilidad y, bueno, o sea, es más fácil que te... Que tú te aburras de ellos a que se acabe. Claro. Esa es la verdad. Sí, invité yo también en unos bermudas, en unos cargos. O sea, que podemos ver las tres opciones ahí, totalmente diferentes. Que esa viene perfecta para este... Sí, para este clima que estamos viviendo ahora en la ciudad. Que yo estoy muy contento con este nuevo clima que tenemos. Entonces, también estas propuestas, invertir en un par de bermudas. O sea, que no tienen que ser, este, carísimos. O sea, ¿no? Para el fin de semana o alguna salida a Cuernavaca, Tepoztlán, a Valle de Bravo, ¿no? Claro. También una t-shirt. La influencia marinera, ¿no? Sí, la influencia marinera que es un básico y lo puedes combinar con el mismo blazer del traje. Lo puedes combinar con una... Con un kaki, un kaki, vamos. Sí, con un chino kaki. Un chino kaki. Lo puedes combinar con la misma bomber jacket que vimos anteriormente. Claro. También, o incluso con una denim jacket. La famosa trucker jacket. ¿Cuántas prendas consideras tú que podría ser? ¿Un qué? ¿Unas diez? No, no. O sea, sin considerar el traje. O sea, unas que... Sí, unas diez, doce prendas. Doce por ahí y con eso ya tienes para moverte toda la semana, ¿no? Ah, pues está perfecto. Digo, entonces es mucho más práctico. ¿En tenis qué sugieres? Yo sugeriría unos tenis blancos. Pues sí. Si pueden ser de piel, si pueden invertir unos sneakers blancos de piel básicos. Esos van con todo. Aquí tenemos un ejemplo. Yo he visto de Seña, de Dolce & Gabbana. He visto de Lacoste. He visto de Gucci. O sea, todas las marcas. Los de Gucci que de hecho están como sucios, ¿no? Si puedes invertir, claro, si puedes invertir, pues te avientas por un básico. O un Ferragamo. Sí. Sí. Entonces ya es... ¿Hay alguna marca favorita para ti? O sea, ya que estamos hablando, yo ya me fui a las otras, a las marcas top. Pero en estas marcas de consumo para la clase media, vamos a decir. Pues yo creo que Adidas tiene una muy buena propuesta y tiene muy buen precio. Los de piel duran bastante, ¿no? También los Bams. Bams también tiene cosas padres. Tienen unos diseños padres. Sí, más coloridos. Y también están en un precio bastante accesible. También esta marca... Sí, Bams. Rockport. Rockport. ¿Quién más? A ver, déjame pensarle. Bueno, pues sí hay bastantes. Es importante que se invierten. Pero creo que cada marca de tenis tiene el básico. Y además hay un estilo, ¿no? Sí hay un estilo. Estos son los famosos Common Projects de Nueva York. Que así hay que invertir un poco más. Los venden exclusivamente para Silver Deer, la tienda. Que tiene ya tres puntos de venta en la ciudad. Y también son básicos y son súper cómodos. O sea, esos los puedes llevar con un traje. Los puedes llevar con lo que quieras. O sea, ¿no? Perfecto. Sí. Mira, este es un diseño más clásico. Sí, claro. Me encanta. Sí, de repente parece que estamos uniformados. Sí, claro. Sí, de repente... Pero es como muy cómodo. Ayer fui a un evento y así pasó. Yo dije, bueno, van a decir que estamos cantando en coro. Claro. Llevamos los tres así muy parecidos. Digo, es lógico. Los famosos Stan Smith de Adidas que todo el mundo los trae. O sea, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, anteriormente vimos un calzado. O sea, también yo creo que hay que invertir en un buen calzado. O sea, ahí sí puede ser un invertido. Ahí sí, sí. Creo que me lo dijo hace mucho tiempo una persona que se dedica a la moda. Y me dijo, siempre hay que invertir en un buen calzado y en un buen reloj. Son como los accesorios, ¿no? Y en cartera. Sí, igual una cartera también estoy de acuerdo contigo. En la cartera porque, claro. Obviamente, pues, si quieres quedar bien, o sea... Lo primero que te fijas siempre son en los zapatos, cómo están, si están limpios. Esa es una imagen. El reloj siempre, a través de la historia, siempre ha sido un signo de poder para el hombre. Claro, sí, por supuesto. Este, y de estilo, y la cartera, pues, no se diga, ¿no? Claro. O sea, sobre todo si quieres quedar bien a la hora. Entonces, aquí tenemos dos propuestas, una marrón y otra negra. Ahora, que si llevas el traje azul marino, tiene que ser el zapato negro, no. Puede ser el zapato marrón. Y lo vimos al principio en la foto de Morera Grosso, donde ves los trajes oscuros y el zapato marrón, ¿no? Entonces, creo que sí sería bueno si puedes invertir unos 5,000, 6,000 pesos en un buen zapato, que tú, tu pie te lo va a agradecer. Ah, no, eso de entrada. No, van unos zapatos cómodos, con buen terminado, con buena piel, ¿no? Y te van a durar bastante tiempo. Sí, porque luego se invierte en calzado con maquila china y no necesariamente son lo más cómodo y, pues, la durabilidad y también el, pues, vamos a decir, incluso hasta en cuestión de limpieza. Sí, claro. Porque, pues, al fin y al cuento, es plástico. Yo también haría una inversión más en una bota, Desert Boots, que le llaman o Chucky Boots, o sea, que todas las marcas lo tienen. O sea, son muy, son básicas, son muy cómodas, ¿no? Este es un poco más, más, ¿cómo se diría? Más, más de vestir. Pero también tengo otra foto por ahí de unas, las famosas Desert Boots de Clarks, que son súper cómodas. Entonces, también esto te ayuda mucho a, a combinar, ¿no? Desde, tu guardarropa, ¿no? Y generalmente en un color crudo, claro. También ya si puedes, si tienes un poco más de presupuesto, pues, puedes invertir en las famosas Chelsea Boots. Qué bueno que me dices porque estaba yo a punto de tirar unas. No, no, no. La Chelsea Boots ha estado por años y es un básico. Ya se lo sentía y dije, ya las veo como que ya pasaron de moda. No, no, no. La Chelsea Boots sigue. Tiene dos años y la he usado como dos, tres veces nada más. Claro, se aplica un poco más a otoño-invierno. Claro. No al verano, pero, pero sí es un básico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver una T-shirt básica blanca, los jeans, ¿no? Y las famosas Desert Boots y un cinturón básico. Y ya tienes tú un look bastante casual para fin de semana, para salir de la ciudad, ¿no? Oye, lo que veo es que en la propuesta visual está basada en, pues, en lienzos de color, ¿no? O sea, no tanto como gráficos. Claro. ¿Qué tal y en esta temporada qué se podría usar si quieres combinar para que le des más diversidad a este armario elemental? Sí, viene mucho, o si ya quieres arriesgarte, viene mucho la propuesta del multi-print. Vienen, este, mucho color en los tops, sobre todo, en las camisas, en las playeras. Entonces, ya, si quieres arriesgarte, pues, invierte. Obviamente es una pieza que puede ser como de temporada, ¿no? Entonces, es más difícil de combinar luego, o sea, pero... O tiene una vida útil. Sí, claro. O guardarla cinco años y vuelve de nuevo la tendencia y la sacas, ¿no? Que yo tengo un par de cosas que, la verdad, digo, no las voy a tirar. O sea, las voy a guardar. Pero debes tener un clóset enorme porque, pues, imagínate. Sí, no tengo tantas cosas así por guardar, pero sí, sí es un guardarropa amplio. Pero, pero también, o sea, también viene mucho el color, viene mucho el print. Pero, ¿print con qué? Con letreros. Figuras geométricas, viene, viene de nuevo, tal vez, la marca, el brand, ¿no? Sí. Viene también mucho, vi una playera de Prada, que trae una imagen como de una escultura clásica. Preciosa la camisa, o sea. Entonces, si puedes arriesgarte, vámonos con eso. Obviamente, recuerden que siempre hay que estar conscientes de qué cuerpo tiene uno. Sí, por supuesto. Y bueno, otro básico que yo también si puedo. Las alpargatas. Las alpargatas, que son súper cómodas, ¿no? Hasta para andar en tu casa. Sí, claro. ¿No? Entonces, también, Scalpers, es una marca española que llegó a México hace un par de años. Y tiene una variedad y unos precios bastante accesibles. Esta sandalia que está muy de moda. Y ahora nos presenta la propuesta con Camo, que me pareció muy interesante. Hablando de gráficos y hablando de tendencias. Sí. Que el Camo ya lo encuentras hasta en la ropa interior, ¿no? Y en calcetines y en lo que quieras. En carteras, en bolsos. Entonces, es una pieza muy cómoda. Tiene una plantilla ergonómica que te ayuda, no te cansa. Te ayuda a hacerte más fácil el caminar, ¿no? Además, es un signo de estilo, ¿no? Sí, 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 sí. Porque ahí está, en especial, este calzado, si te habla de un estatus. Sí, por supuesto, claro, sí, sí, sí. Entonces, yo la vi hace años en Alemania, la primera vez que fui a Alemania. Sí. Y veía a todos los señores con sus calcetines y luego las sandalias clásicas. Y dije yo, qué horror, ¿no? Y mira, ahora es una tendencia. Sí, claro. Y se ha vuelto, la marca se ha globalizado y se ha vuelto una... Tener unas Birkenstock es... Sí, ya es elemental, o sea, ya habla de como de la cartera, como tener el reloj y como incluso los lentes. Sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, los que traes, ¿qué marca son? Son Tom Ford. O sea, para que vean, nada más. Sí, igual, ¿no? Ya si brincamos un poco más accesorios, como decías tú, una muy buena cartera, ¿no? Uno, si usas gafas o usas... o no usas gafas, pero quieres unos de sol, invierte en unas buenas gafas de sol. Yo siempre he estado de acuerdo en... de esta idea de que, por ejemplo, si vas a invertir en un reloj, que sea una máquina, una marca de relojería que tenga 300 años. O sea, conviertes en roles, en un patek o si... En una marca de relojería. Claro. No te vas por un reloj de marca de moda, ¿sí me entiendes? Sí, que la diferencia básicamente son los mecanismos. Así es. Ahora, ¿quieres invertir en un buen zapato? Pues te vas con los zapateros, con las marcas zapateras... De toda la vida. De toda la vida, ¿no? Entonces, gafas. Obviamente Tom Ford no es... Pero los hace en Italia, tiene muy buena manufactura. Y tiene muy buen gusto. Así es. O sea, que eso ya te facilita mucho. Entonces, unas buenas gafas de sol, pues te vas, no sé, a Persol, o te vas a Carrera, ¿sí me entiendes? O te vas a... Que ya son como marcas icónicas, sobre todo para los hombres. Porque vienen con una referencia de tecnología. Y parece que no, pero por ejemplo, esto... O sea, inviertes en otro tipo de gafas que no son... De un nivel, sí, claro. De toda la vida. Y a los seis meses ya esto ya no funciona. Sí, claro. Entonces, todo eso está diseñado para... Para... En función, ¿no? De su experiencia como creadores, ¿no? De anteojos o de gafas de sol, ¿no? También compras, por ejemplo... Luego ves en la calle gafas en 50 pesos, ¿no? Y con super diseño. Pero no te protegen de los rayos. O sea, no, 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 no. O sea, no. Claro. Entonces, siempre hay que como invertir. Si tienes el presupuesto para invertir. No en una marca top, over the top. Pero sí en una marca que tenga esa experiencia en estar diseñando el producto que tú quieres comprar. Además, se va permeando la moda siempre de los grandes diseñadores hacia las marcas de mayor acceso. Y eso permite que haya una diversidad y una riqueza en cuestión de visual, estética y de calidad también, ¿no? Entonces, eso te permite ya jugar más. Ya no es tan aburrido vestirse. Claro. Honestamente. Sí, ¿no? Pensándolo bien. Entonces, siempre que hagas una inversión y tengas el presupuesto, pues piensa bien las cosas. O sea, pregúntale o tomen mis sugerencias y siempre traten de decir, bueno, no sé de marcas de anteojos, ¿no? Entonces, dices tú, pues, no sé, preguntas a alguien o investigas, ¿no? Digo, que ahora ya con todo internet tenemos acceso a todo, ¿no? Sí, sí. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengas. Pero si no, ahí están las redes, precisamente, para que ustedes lo puedan seguir a través de Instagram, que es donde, pues, está muy pro. Y, este, y también te quería preguntar, ¿cuánto consideras tú, cuántas prendas consideras tú que es lo adecuado para ir sumando al, cada mes? Entonces, así como algo, ¿qué renovarías? O sea, tú compras básico, o sea, no somos de ir a comprar todo un armario. Claro. Pero ir comprando, ya tengo los pantalones, ya tengo el jean, ya tengo el baser, o sea, irle variando. Pues, más básicos, ¿eh? O como estas colecciones cápsula que ya ves que pone. Sí, 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 sí. Que es como un matiz diferente de la gama de color. Sí, claro, sí. También, o sea, ya es cuestión de que te arriesgues, ¿no? Un poquito y salgas un poco de lo básico, ¿no? Y darle, no sé, con esta nueva tendencia de una camisa o una playera multi-print con color block, ¿no? Y darle ese toque de color a tu outfit final, ¿no? Perfecto. Y, aparte, ahorita la temporada se presta, ¿no? El calor está muy rico en la Ciudad de México. El clima está muy rico aquí en la Ciudad de México. Todo el mundo se queja, pero a mí me encanta. Pero tú eres del norte, ¿no? Yo soy del norte, soy norteño, sí, sí, sí. Ahí está, entonces, no, pues, acostumbrado al sol, digo, a mí sí me pega, pero, este, pero no importa, es mejor que haya sol, es más fácil quitarse la ropa. No, 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 es cierto, es más fácil taparse, pero, pero se disfruta más cuando, o sea, antes de otro ánimo. Sí, claro, sí. Oye, ¿nos repites tus redes? Sí, en Instagram estoy como aaron-bajo-moda-womo. Ajá. Y en Twitter estoy como moda-womo. Ok, oye, pues, muchas gracias por haberme aquí. No, gracias por la invitación, ¿no? Y, este, y ya sabes. Ya sabes, es un placer estar aquí contigo en tu programa. Hablo mucho. No voy a callar, te amo. Muy bien, mil gracias. No, este, a ti, y, pues, ya saben, pues, este, cualquier duda en cuestión de básicos, en cuestión de dónde comprar, porque obviamente Aarón está manejando, pues, las tendencias, está acá al día con lo que son las, lo que viene con cada marca. Entonces, yo creo que puede ser, si tienen alguna duda, o incluso hasta de personal shopper. Sí, claro. Alguien que tenga, este. Sí, 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 claro, por supuesto. Por supuesto. Sí, mi Instagram lo dice. Ahí está. Yo encantado. Entonces, creo que es mejor cuando, muchas veces tenemos como ese prejuicio, pensamos que solamente, este, se puede hacer a grandes esferas, pero no, se puede incluso hacer una guía, por ejemplo, porque no se programan con unas dos veces al año, o tres, o unas cuatro, para que sea cada tres meses, y entonces vayan ustedes adquiriendo, porque sí es impresionante el cambio cuando uno está asesorado en cuestión de lo que sí les va, porque muchas veces no tenemos como eso, no logramos desprendernos de lo que somos. O sea, y me pasa a mí muy seguido, o sea, ya cuando veo, llego con lo que compré, digo, ay, es igual a lo que tengo en el clóset, ¿no? Sí, suele pasar. Pero bueno, ya es cuestión de personalidad. Oigan, pues entonces seguimos aquí en la Buena Vida, no se vayan. Regresamos. Gracias. Gracias.